Bueno, mis amigos, y ahora sí les voy a decir, los cuatro le hicieron espectacular, pero hay uno que sacó más votos, que se lleva los 400 dólares, lo es Susi, Candy Viera, que está con nosotros, se acaba de llevar los 400 dólares, míralo ahí, Candy, mira, y mira a Susi ahí, ahí está. Ah, se acaba de llevar los 400 dólares, gracias a todos por haber venido, gracias a todos por haber venido, míralo ahí, el ganador de hoy, señores y señores, se lleva los 400 dólares, qué bien lo hizo, qué bien lo hizo. ¡Multiplica también! Óyeme, y esta noche, esta noche a las 10 y 30 sigue la Casa de los Famosos, mira lo que sucede 24 horas, esto es en vivo, veamos allí, vamos a ver qué es lo que está pasando, mira, ahí están. Eso es, así que esté pendiente todo el mundo. Y ahora en breve, así se baila, pero ahora, gracias a la Casa de los Famosos, yo tengo el cofre, 200 dólares, venga para acá, su nombre. Y mire, qué número es, de la 1 a la 20 para que abre el cofre, ¿cuál? La 6. La 6, venga para acá, vámonos con la 6, buena suerte, vamos a ver si se lleva los 200 dólares del cofre, de la Casa de los Famosos. Y, ¡no! Gracias por haber participado, próxima. Nilsa, la 9. Nilsa, la 9, venga para acá, dale con la 9. Dale con la 9, Nilsa, vamos a ver, suerte. ¡Ay, ay! ¡No! No es la 9, próximo participante, venga para acá, ¿cuál es su nombre? Marilyn. Marilyn, ¿y su chico? Daniel. Daniel, ¿cuál es el número? El 8. El 8, dale con la 8, venga para acá. Se van ahora. Se va, vámonos, el 8, vámonos, buena suerte, vamos allá. Así se va y la comienza ahora, quédate ahí. ¡No! Último participante, venga para acá, su nombre. Yesenia. ¿Cuál es el número, Yesenia? La 14. La 14, dale con la 14, venga para acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. La 14, vamos a ver. Y, 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 y. Y, y. No, no pudo ser, no. Mira, tú sabes qué número era, Sudeli. Era la 18, era la 18, mira, era la 18 hoy. Míralo aquí, tengo que abrirlo para que ustedes vean. Vamos a ver. Vamos ahí. Era la 18. Ay, era la 18. Mi gente, nos vemos mañana, Puerto Rico gana. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gana, gana. ¡Gracias!